Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a Play Game, bienvenidos a un nuevo análisis series donde vamos a analizar el primer capítulo de la serie La Embajada. Pero primero, como siempre, dentro intro. Bueno, pues como os hemos dicho, vamos a analizar el primer capítulo de La Embajada. Esa nueva apuesta de Antiana 3 que se ha estrenado. Y bueno, voy a daros mi opinión sobre este primer capítulo. Me ha parecido un capítulo de inicio muy bueno. Un capítulo piloto en el que ha mostrado una buena fotografía, unos exteriores increíbles, unos actores, la verdad, muy bien presentados, unos personajes muy bien presentados. Y de momento el primer capítulo me ha gustado bastante, me ha enganchado. Y veremos exactamente cómo va evolucionando esta serie. Pero de momento el primer capítulo me ha parecido muy bueno. Hemos visto básicamente cómo la historia comienza con el presente y nos viajan lo que es un año antes para contarnos exactamente por qué ha sucedido eso. Por qué han detenido al embajador. Y en este caso el personaje de Belén Rueda, su mujer, es el que está contando toda la historia. Desde que llega, desde que en una fiesta en la embajada, pues alguien le pasa unas fotos de que supuestamente su marido se estaba tirando a una trabajadora de la embajada y pues sola por las calles decide acostarse prácticamente con el primero que encuentra y que resulta que es el prometido o el novio de su hija. Ahí veremos exactamente qué es. Porque al final él acaba trabajando como mano derecha del embajador. Vemos un poco cómo entre sobornos, conspiraciones, todos los trabajadores de la embajada un poco tienen algo que ocultar y todos no están nada contentos con el recién llegado embajador. La verdad un poco, me ha costado a lo mejor seguir un poco porque ponen demasiadas conspiraciones o demasiado secretismo en el primer capítulo y cuando todavía conoces a un par de personajes, pero me refiero cuando todavía no conoces a todos los personajes, no sabes si ese está con eso. Yo por ejemplo, el personaje de Melania Olivares, no sabía exactamente si alguno de ellos era su marido o algo porque, bueno, ha confundido un poco. Yo creo que la presentación de personajes no la han hecho, o sea, la han hecho bien los que han presentado, pero no han presentado todo exactamente. Yo creo que un poco a lo mejor quieren presentarlos en los demás capítulos y no haber hecho el primero en plan de presentación de personajes y ya. Pero bueno, supongo que eso irá evolucionando. Hemos visto un final bastante sorprendente donde parece que van a por el embajador metiéndole algo de droga a la hija del embajador en el bolso y vemos cómo acaba detenida y acaba en prisión. Es decir, muy bueno, o sea, muy bueno. No me esperaba, la verdad, algo así. Y veremos cómo en los siguientes capítulos, la verdad, va a ser bastante, bastante sorprendente. La verdad, veremos exactamente qué es lo que pasa, pero me ha parecido un final la verdad, bastante, bastante bueno. Pues eso, eso ha sido este análisis del primer capítulo en bajada. Me ha gustado mucho, me ha enganchado muy bien, muy bien. Y bueno, seguiremos analizando los capítulos aquí en Play Game. Así que ya sabéis, si os ha gustado este vídeo, dadle al like. Si no estáis suscritos al canal, suscribiros. Y si os ha gustado este vídeo y queréis volver a verlo, Play Game. Y el próximo vídeo que salga, Play Game. Chao, chicos. ¡Gracias!